Atención porque también tenemos el tema de las jubilaciones y en este caso te invito a que te quedes con nosotros para ver qué es lo que pasa ahora con el tema de votar. El hecho de que se suspenda, que desaparezca la moratoria previsional. Esta noche nos visita una vez más el doctor Juan Carlos Juárez que es especialista en tema previsional, que es magíster en este tema, que ha trabajado muy intensamente el capítulo que tiene que ver con jubilaciones. Primera lectura de esta media sanción de diputados. ¿Qué implica para todos aquellos que hoy están pagando una moratoria y aquellos que la habían pedido pero que les dijeron no, todavía no? A ver, digamos la eliminación, la derogación de la ley 27.705 a través del artículo 226 de esta mega ley y la modificación del sistema jubilatorio a través del artículo 227. Perdón, yo sé que como magíster usted tiene todo el campo, es abogado. Los abogados hablan mucho en número de leyes, en tantas cuestiones. Los podemos seguir, pero doctor, yo necesito que todo el mundo... Bueno, no, pero para que lo tengan para ayudar. El hecho es que la derogación de la moratoria implica que 9 de cada 10 mujeres tengan que jubilarse a los 65 años y no a los 60. ¿Por qué? Porque no llegan con los 30 años de aporte al cumplir los 60 años. Esta moratoria le permitía llegar a los 60 años pagando la moratoria, una moratoria que es muy cara, porque en el caso que fuera una mujer que nunca tuvo un aporte, tenía que pagar 6 millones de pesos de deuda total y dependiendo de su situación socioeconómico, era al contado o eran cuotas, y eso lo definía la Administración Nacional de la Seguridad Social. Y por otro lado, lo lleva a una instancia de una pensión universal al adulto mayor, la PUAM, que implica cobrar el 80% de la jubilación mínima. Vamos otra vez, ya no se pueden comprar años. Si se termina de consolidar la derogación de la moratoria, no. Hasta el día de hoy, el día jueves, el que tenga un turno va y puede consignar el pago de una moratoria, o puede hacer un acuerdo para pagarlo en cuota de acuerdo a la deuda que tenga. Esto todavía está vigente. Lo que ocurre es que en el tema de la gestión cotidiana, el ANSES está retaseando y restringiendo el acceso a los turnos. Claro. ¿No? No pueden entrar a la página, la cantidad de turnos que se dan por UDAI son cada vez menores. Los plazos están superando ya la fecha 29 de mayo, de acuerdo a lo que me manifestaba una persona ahí a través de las redes. Es decir, que hay todo un movimiento tendiente a restringir que se vayan incorporando nuevas personas. Y también pasa con los hombres. Es decir, hay muchísimos hombres que no completan los 30 años de aporte, y al igual que las mujeres que quedaron fuera del circuito formal del trabajo con 20, 25 años de aporte, 15 años de aporte, no se pudieron incorporar a la formalidad y se van a tener que jubilar a los 65, que la edad clásica del hombre, pero a través de la PUAN también. Ahora, en el artículo 227, por eso lo mencionaba, hace una salvedad, dice que va a haber una proporcionalidad de acuerdo al aporte que tenga cada persona cuando llegue a los 65 años. Bueno, expliquemos. No explica cómo. Bueno, ¿no lo podemos explicar? No lo podemos explicar porque no está, eso es un título. No sabemos. Otra vez, así como hablábamos de economía con sticker y la cuestión impositiva con estico, recién, librado a la reglamentación por parte del... Exactamente, lo cual es una amplitud, desde mi punto de vista, peligrosa. A mí me gusta la legislación más bien restringida en el carácter de lo que va a aplicar. En este caso queda muy abierto. ¿Por qué? Porque en el primer caso no aclara si esa proporcionalidad va a ser para que llegue desde el 80% de la jubilación mínima a una jubilación mínima, por ejemplo. ¿Se entiende? Tampoco explica si hay una persona que tiene 25 años de aporte y le van a otorgar la PUAN, si esos 25 años va a implicar ganar el doble de una jubilación mínima o el triple de una jubilación mínima de acuerdo al aporte que tenía. Es decir, ahí hay una laguna muy grande, hay un vacío muy importante que genera mucha incertidumbre. Me imagino que aquel que no cumplió con los 30 años de aporte no va a recibir una jubilación más alta que una mínima. No, no, va a recibir la PUAN. Que sí cumplieron. Bueno, vamos de vuelta. Discúlpeme, pero necesito una vez más. ¿Qué es la PUAN? La Pensión Universal Adulto Mayor. Perfecto. Que fue sancionada en el año 2017. Perfecto. Es una pensión no contributiva porque en esa situación... Es la que llamábamos pensión a la vejez. Exactamente. Sería algo así. Y vamos a hacer prácticos una vez más. ¿De cuánto es hoy, sin bonos, de cuánto es hoy una jubilación mínima? Una jubilación mínima, 190 mil pesos. ¿Y de cuánto es hoy una PUAN? 160 mil más o menos para redondear. Para redondear, 160 mil. Este esquema se puede trasladar una vez que, si finalmente se convierte en ley, se eliminen las moratorias. Exactamente. Pero nadie sabe de cuánto sería el monto de este ingreso a la vejez. Claro, ese ingreso adicional por tener aportes. Es ahí donde hay un gran vacío extraordinario. A ver, otra vez. El gobierno que dice que no hay plata. Cuando vos otorgás una moratoria como le otorgás a los empresarios o a hacer los blanqueos. Vos ahí estás recaudando. De esta forma el gobierno va a dejar de recaudar, por ejemplo, cada una de esas mujeres y cada uno de esos hombres. Que deben ser en este momento cerca de 600 mil personas. Bueno, van a llegar a los 65 años. No van a pagar un solo centavo y van a tener, digamos, esa jubilación, esa pensión que implica el 80% de una jubilación mínima, que son alrededor de 160 mil pesos. Bueno, tampoco lo tengo tan claro, porque no sé cómo va a salir el texto de la ley ni cuál va a ser la reglamentación. Exactamente. Hay que ver si el Senado modifica, con lo cual debe volver a la Cámara de Origen para ratificar o rectificar lo dispuesto por el Senado. Y, doctor, para todos aquellos que sí lograron los 30 años de aporte, ¿cambia la edad de la jubilación o se mantiene en 60 años? Sí, más allá de que hubo alguien que lanzó un anuncio. Quiso generar cambios. Exactamente, no. ¿Cómo quedó? Por el momento no hay modificación de la edad. Con 30 años de aporte se jubila una mujer a los 60 años, 30 años de aporte a un hombre se jubila a los 65 años. Eso hoy está sin ningún tipo de modificación. Las mujeres, ¿podemos extender ese plazo hasta los 65 o hasta los 70 años? No, hasta los 65. Hasta los 70 lo pueden hacer los hombres. Perfecto. Siempre y cuando no sean los empleos públicos, porque el empleo público restringe eso también. Hoy hubo un emplazamiento al presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda en el marco del debate de la cuestión previsional del paquete fiscal. Hubo un emplazamiento a José Luis Spert porque la Comisión de Previsión Social tiene un dictamen para que se debata la actualización de las jubilaciones. No por decreto como ahora, sino por una ley. Y hay una fecha tentativa que es la del próximo 8 de mayo. ¿Hay algún dato más concreto sobre lo que se hace? Bueno, hubo una intención de tratar, hubo una autoconvocatoria que no tuvo quórum para lograr sancionar una ley que me parece que es lo correcto. Una ley que establezca de qué tipo de movilidad jubilatoria van a tener los adultos mayores. Personalmente opino que tiene que haber dos fórmulas. Una que tiene que ser por inicio de precio consumidor para los periodos inflacionarios. Y una que tiene que ser por recaudación y promedio de incremento salarial de los trabajadores para un periodo de estabilidad. Y siempre tener esas dos posibilidades para aplicarla más favorable. Pero además le agrego una cosa más. Como los jubilados en los últimos 5 años perdieron el 110% con respecto a la inflación, es necesario que haya una reparación de eso. Entonces tendría que haber una reparación. Así como el gobierno decidió en la primera parte hacer una reparación del 12.5%. Bueno, tendría que haber una reparación mensual, bimestral, trimestral, para reparar lo que fueron perdiendo. Porque convengamos que hoy los jubilados con la jubilación neta sin el bono no cubren el tercio otra vez de la canasta básica. Claro. Hoy además se avanzó con una media sanción, en este caso, a la legislación laboral argentina. Y uno de los argumentos de quienes respaldaron esta posibilidad tenía que ver con que va a haber creación de empleo y va a haber creación de empleo formal. Usted comparte esta idea. Sabemos que están íntimamente ligados los sistemas. Registro de trabajadores en blanco, aportes, ayudan a sostener el sistema jubilatorio. ¿Usted confía en que esta media sanción? Yo tengo mis serias dudas. ¿Por qué? Porque si hoy que están sujetos a sanciones pecuniarias como son las multas, como es la indemnización doble en el caso de que un trabajador no tenga los aportes y contribuciones. Tenemos el 50% de los trabajadores en la Argentina de forma irregular, sin registrar. Bueno, yo tengo mis dudas de que este libre albedrío que se otorga vaya a posibilitar la formalidad de todos los trabajadores. Ojalá tengamos un número de informalizados como tiene Uruguay del 23%. ¿En la Argentina cuántos trabajadores? Y cerca de 7 millones de trabajadores. ¿Trabajan en la informalidad? Exactamente. Entre los que están en relación de dependencia, los autónomos y los cuentapropistas. Bien. El panorama entonces no luce demasiado... A mí, personalmente, porque no existe otro lugar. Yo he buscado, digamos, en esto de buscar información con distintos organismos internacionales y con distintos países, y son muy claros, los periodos de pruebas son de 3 meses, 6 meses a lo sumo. Acá se extendió hasta un año en algunos casos. Claro. Bueno, todo lo que tiende a ser laxo la incorporación a la formalidad nunca ha dado resultado. Y el hecho de que un empresario no esté obligado a partir de esta media sanción de la reforma laboral a pagar por aquellas cosas que resultaban irregulares hasta acá, ¿cree que tampoco va a ayudar a tener más trabajo? Yo creo, a ver... Digo, si hay menos cargas, ¿puede favorecer o...? Puede, debiera favorecer el hecho que favorezca que haya menos cargas. Lo que habría que buscar son mecanismos distintos, no es el blanco o negro. Digo, por ejemplo, en vez de ponerle una sanción de doble indemnización a favor del trabajador, yo exigiría más bien que los aportes que nos hicieron los hagan, porque eso contribuye al sistema previsional. Hay distintos caminos. Lo que pasa es que yo veo una cerrazón, una ceguera situacional en la gestión y una precariedad que no permite ver estas cosas, pero tampoco permite que se le aporten. Yo sé de diputados que han hablado de este tema, porque hay experiencias probadas, aunque nosotros tenemos nuestras propias particularidades como Nación, bueno, hay experiencias probadas que se pueden llevar a la práctica. No es necesario, porque saltamos de una sanción muy dura a nula sanción. Y en el medio hay un montón de cosas que se pueden hacer. Muy bien, vamos a ver entonces qué es lo que va a ocurrir en este caso en la Cámara de Senadores, con el debate que viene, la ley de bases, el paquete fiscal, con estos temas que son muy sensibles, muy sensibles, porque ya ves, parecen que están lejos y sin embargo impactan las cuestiones que tienen que ver con nuestra vida todos los días. Gracias, doctor Juan Carlos Juárez, le agradecemos mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20.30. Buenas noches. Buenas noches.